México se pide al ciudadano Miguel Ángel Ramírez Ponce la presente constancia de la mayoría como presidente y el director del ayuntamiento de la para el periodo del 1 de octubre del 25 al 31 de diciembre del 27 Buenas noches a todos y a todos los presentes Quiero saludar primero en nada al maestro Abel Toche a nuestro presidente del Consejo Municipal y también a la licenciada para la constitución que está en el Consejo a cada una y cada uno de los representantes de diferentes institutos políticos que hacen presencia en esta mesa siempre es un gusto darnos primero que nada pues reconocerles ese gran trabajo arduo y de mucho cansancio ameritan la aceptación de estos cargos y de verdad decirles que hicieron un trabajo de mucha calidad pero sobre todo también desde aquí mi agradecimiento a todas las mujeres y hombres que participaron en cada una de las casillas en todo el municipio que también sabemos que fue un arduo trabajo pero que se entregaron buenos resultados aquí en este Consejo Municipal hoy únicamente yo agradecerles todo el esfuerzo a cada uno y a cada uno de ustedes reconocer el trabajo de mis compañeras y compañeros que me acompañan de la familia reconocer a mi esposa, a mis hijos, a mi hija y a mi hijo que me acompañan en esta noche porque es parte fundamental esos lobos y yo únicamente pues reconocerles a cada uno de los representantes de los partidos y sobre todo también decirles que el municipio de Lerna necesita mucha humildad el municipio de Lerna necesita mucho trabajo en equipo el municipio de Lerna necesita mucho respeto el municipio de Lerna también necesita hablar bien del vecino hablar bien de la vecina y que la circunstancia que vivimos en nuestro país a que le desechamos a veces noticias creativas en este pequeño punto del mundo en este pequeño punto del país que se llama nada menos que hacer lo que nos corresponde en incrementar los gobiernos familiares en incrementar el respeto como lo decía al vecino, a la vecina pero sobre todo también que independientemente de que pase esta elección ahora nos toca abrazarnos caminar juntos para que Lerna le vaya bien y en las manos de Lerna que me corresponde esta elección como en este próximo cargo que se tendrán los tendrán primero que nada estar con los pies en la tierra segundo actuar con mucho respeto como siempre lo hemos hecho y tercero desearle el bien a todas las vecinas y los vecinos hoy quiero reconocer también a mis compañeras y compañeros que participaron en esta elección municipal comienzo por nuestra compañera el municipio ciudadano Ana Rosa por nuestra compañera que pasó con el presidente economista Carla Mordillo a nuestro compañero pastor Martín Morena y que a compañeros del partido de trabajo a Ernesto Jiménez que desde aquí yo les quiero agradecer también ese esfuerzo que hicieron en esta campaña que también estoy seguro que cada una de ellas y cada uno de ellos en la mente tienen que el crecimiento de Lerna sea muy positivo y yo reconocerles a cada uno de ellos primero de respetos y primero darles también las gracias que se hayan adquirido a participar en esta en esta contienda siempre yo le digo a mi hija y a mi hijo que la vida siempre que atrevemos para lograr éxitos y quien no se atreve y nos quedamos a veces en hacer nada porque no no pensamos a veces en decirlo en nuestro municipio yo quiero reconocer a cada uno de ellos por decirlo a Carla Cortito del presidente ecologista a nuestra compañera Ana Rosa a nuestro ciudadano a nuestro compañero Luis Jiménez a nuestro compañero Margarita González ese gran esfuerzo que ya hemos dado la misión y desde aquí yo nos vamos a mandar también un fuerte un aplauso a Carla Cortito de la unidad por ello también reconocer quien ganó la primera la invitación local a Cari Mojamente que también desde aquí le hablamos un saludo a Jaime Serrán de Sánchez que también participó de esta conciencia de la Diputación local pero también a nuestra compañera Carla que también representó a nuestro Instituto Político para la Diputación Federal Carla Cortés y también a nuestro compañero que salió el directo Luis Carvalho Gutiérrez que también desde aquí le mandamos un saludo y también lo mejor para cada uno de ellos y cada uno de ellos y pues no queda más que agradecerles de verdad sé que su trabajo de ustedes es de mucha responsabilidad de mucho esfuerzo y que seguramente sus familias ya nos esperan con mucho gusto porque fueron días y muchas horas que dedicaron a este consejo municipal y únicamente ponerme absorbes como un ciudadano más de guerra y que en lo que nos corresponda a nosotros en nuestras manos el crecimiento de guerra siempre hablamos con mucho gusto y que para nosotros la familia es muy importante en esta campaña la verdad yo el 97% de mi discurso habré de los valores familiares habré el respeto jamás ofendí o hice algún comentario negativo de mis compañeras y compañeros que estuvieron participando en los otros partidos políticos porque yo considero y estoy seguro que las raíces familiares son muy importantes y que el acompañamiento de mis padres en algún momento de mis hermanos de mis esposos y de mis hijos para mí era mi fortaleza para esta elección y reiterar que sea agradecimiento también a mis compañeras y compañeros de la niña que también sé que todos estos días se dan unas familias que trabajaron las 24 horas del día como decimos siempre días a la semana las 24 horas de día y que mucho trabajo mucho esfuerzo mucha dedicación mucho cansancio pero también eso da el placer de que reciben a su comunidad y que trate de hacer las cosas lo mejor que se pueden y que pues desde aquí a ustedes a sus familias les deseo lo mejor de lo mejor y muy contentos de recibir esta constancia siempre en la tomática del respeto y la unidad en todo el principio de la noche gracias querida el compañero mexicano y su dragón de la noche de la noche de la noche ¡Aquí, dos, más! ¡Once, once! ¡La, la, la, la!